...un caso de feminicidio-suicidio en Guarnes. Una pareja de adolescentes apareció muerta en un dormitorio. En este momento se encuentra ya la representante del Ministerio Público, conjuntamente la FELCB, realizando el levantamiento legal de dos jóvenes de 16 años, aproximadamente dos jóvenes que pertenecían al Colegio Rabasco. Ellos eran los dos jóvenes de la pre-promoción del Colegio Rabasco. En un dormitorio han sido encontrados ambos, los dos. Ella completamente desnuda, él con la ropa, con los pantalones a media rodilla. El caso está en proceso de investigación. Esta es la casa de los padres de la jovencita. El papá trabaja de siete de la mañana, llega a las siete de la noche y creo que la madre se encontraba de viaje. Él presenta signos de una tijera, punzo cortante, a altura del corazón y ella presenta algunos signos de violencia a altura del corazón.